Se suicida la mañana de hoy una mujer en uno de los cuartos situado en frente de la 34ª zona militar. Todo se registró en punto de las 8 de la mañana cuando la oxisa de nombre María Isabel Zamora se levantó a hacer sus labores cotidianas. Una de ellas era de echarse un baño por la mañana. Al paso del tiempo, al darse cuenta a su marido que María no salía del baño, entra al sanitario encontrando a su esposa pendiendo de una cuerda atada al cuello por lo que desata rápidamente el nudo, solicitando inmediatamente la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja. Cuando llegaron los rescatistas, hicieron todo lo posible para reanimar a Isabel Zamora, pero ya era demasiado tarde debido a que los signos vitales de la fémina no respondían. Ante esto, los paramédicos le dieron aviso al Servicio Médico Forense, quien se encargó de sacar el cuerpo de los departamentos del Ejército para posterior ser llevado al CEMEFO para la necropsia de ley. Por otra parte, el Ministerio Público se encargaba de las indagatorias correspondientes, ya que se desconoce el motivo que orilló a la fémina a tomar tan fatal decisión, aunque versiones extraoficiales indican que todo se derivó debido a una discusión marital. Para Notivision, Ricardo Casellanos.